¿Cómo están? Todo el mundo en la calle. ¿Están las tanquetas allá? Las tanquetas medianos. Viene todo el mundo en la calle. Viene la tanqueta, ¿no? Está alegre. Pueblo que el yugo lanzó, la alegre petango. Están todas las tanquetas y los guardias. ¡Vale al bravo, pues! ¡Maldito! ¡A la calle! ¡Me está bajando! ¡Ah! ¡Están disparando! ¡Lo escuché! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Se va a retirar su gran puta madre! ¡Jovéne! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Están disparando! ¡Mire, mire! ¡Es algo, quiero que queremos! ¡Jovéne! ¡Suscríbete!